Yo soy la Teniente Elena Gutiérrez Vidal, tengo 27 años, nací en 1996 y nací en Zaragoza. Ahora mismo estoy destinada en el Ala 11, en Morón de la Frontera y concretamente en el Grupo 11, en el 111 Escuadrón, que es el Escuadrón Operativo actualmente del Grupo 11. Mi labor ahora mismo es prepararme para el combate, seguir entrenando, haciendo los vuelos, los simuladores pertinentes. Además, mensualmente nos dividimos con otra unidad de combate, hacer policía aérea, que es estar preparado 24 horas y estar despegando en 15 minutos en caso de que así se requiera, porque hay un avión que hay que interceptar. Yo creo que a raíz de que entrara la primera mujer, en mi caso concreto, a ser piloto, sirvió de incentivo y de motivación para el resto de chicas que la veían, como por ejemplo es mi caso. Yo cuando quise entrar sí que busqué referentes femeninas en el ámbito de piloto de las Fuerzas Armadas y cuando coincidía con ella en alguna exhibición o algún día de puertas abiertas, pues me acercaba un poco tímida para preguntarle inquietudes que tenía yo de cara a mi futuro. La forma en la que en el futuro haya esa igualdad es normalizando el tema de que la mujer esté en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, al ser yo la primera mujer de Eurofighter, ha sido llamativo, pero yo creo que con los años se va a ir normalizando y eso también va a ir ayudando a que cualquier mujer no se ponga ningún tipo de limitación para entrar, vea que es algo normal y se vea y sea igual de capaz que cualquier otra persona que quiera entrar en las Fuerzas Armadas, ya sea hombre o mujer. La verdad es que es increíble. La experiencia de volar en un Eurofighter es un avión que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de volar porque es una sensación única, vuelas alto, vuelas rápido, lo sientes porque al final te metes GES y lo sientes y no sé, la verdad es que no te lo planteas tampoco hasta que alguien te lo pregunta. Cuando te lo preguntan dices, jolín, es que cuando estoy arriba soy feliz por mucho que esté concentrado, que esté hablando con otra gente por la radio. Al final te bajas con una satisfacción cuando luego ves que en el futuro puedes contribuir en la paz mundial. O sea, ves el objetivo para el que te preparas y la satisfacción que sientes es brutal.